BMW presentó el modelo 2021 de su sedán de gran tamaño y lujo, el Serie 5, recibido con cambios visuales y agregó una serie de nuevas tecnologías. En cuanto a su diseño, en el frente, los cambios se concentran en los nuevos faros LED o Laser Light y proyectores LED adaptativos con funciones Cornered y la firma visual en forma de L. La parrilla frontal se nota más larga y más ancha, además de unos parachoques o bumper que fueron completamente remodelados. En su lateral adopta unos nuevos rines de aluminio que van desde los 18 hasta las 20 pulgadas. Su parte trasera también denota grandes cambios, como son sus luces completamente en LED y la presencia de la firma lumínica también en forma de L, así como la de las partes delanteras. Y el bumper trasero es más deportivo y tiene un doble escape en forma trapezoidal. El paquete deportivo M Sport garantiza una estética más agresiva que podemos ver en esta versión 530E. Ahora veamos una pequeña comparación del modelo anterior con el actual, donde veremos claramente las modificaciones precisas y reforzar la imponencia de este nuevo sedán. En el interior las actualizaciones serán más ligeras. Todas las variantes vienen completamente con el sistema de infoentretenimiento eDrive 7 de BMW, contando con una pantalla táctil y lector gestual, además de ser compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También tenemos un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas, el mismo tamaño del sistema de infoentretenimiento, el cual también cuenta con hasta 12.3 pulgadas, además de una cojinería en cuero micro perforado con costuras en contraste. Y hay que resaltar que el cuero es de acota, una característica estándar en el M550i X-Dry, pero también hay la opción y la posibilidad de montar cuero Napa. Si hablamos de la seguridad, el nuevo BMW Serie 5 viene con varios sistemas de asistencia a la conducción, como alerta de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y varias otras ayudas al conductor, que son incluidas en todos los modelos. Hay que destacar que los compradores también podrán elegir un sistema de conducción plus, paquete que agrega el control de crucero adaptativo, asistente de embotellamiento, el cual ofrece conducir en el tráfico sin manos y alerta de tráfico cruzado delantero. Este para mí es un paquete sin sentido, ya que estas opciones ya están disponibles hasta en el Chevrolet Onix, pero hay que pagar por ellos en un BMW sin sentido. Una de las actualizaciones más importantes realizadas en este modelo es la implementación del sistema híbrido leve o MyHybrid con un generador de 48 voltios, que ofrece un alto rendimiento y mejora la eficiencia y la comodidad de manejo en todos los modelos de la serie 5 de 6 cilindros. Hablemos más al detalle de estas motorizaciones, comenzando por el 530E, que cuenta con un motor 2.0 litros turboalimentado de 4 cilindros, que combinado con un motor eléctrico, ofrece una potencia en conjunto de 292 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, el cual garantiza una aceleración de 0 a 100 en 5.9 segundos, con tracción integral y un consumo promedio de 50.3 km por litro, además de un rango de autonomía en modo eléctrico de entre 62 y 67 km. Además, tenemos una versión 545 X-Drive Sedan, que viene equipado con un motor 3.0 litros 6 cilindros turbo, que ofrece una potencia combinada de 394 caballos y unos 600 Nm de torque, el cual tiene un consumo promedio estimado de 47.6 km por litro y una autonomía de hasta 57 km en el modo eléctrico puro. Ambos vehículos son híbridos enchufables, asociados únicamente a una transmisión automática de 8 velocidades para cambios más rápidos, además de disponer un modo de conducción llamado E-Drive Zone, que apaga el motor de gasolina y hace que el automóvil funcione en el modo 100% eléctrico. Las otras versiones que ya se comercializan a gasolina y diésel permanecerán inalteradas. El nuevo BMW Serie 5 saldrá a la venta a finales de este mes en los Estados Unidos para entregas programadas comenzando en el mes de julio, con un precio que comienza en los $154,200 para el sedán 530e y de $76,800 para la configuración M550e X-Drive Sedán. Para nuestro país y conociendo la rapidez de autos hermanas, no extrañaría verlos antes de que finalice este mismo año 2020. Y bien, ¿a ti qué te parece este nuevo BMW Serie 5? ¿Te llama la atención, te parece interesante o prefieres mejor una SUV? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias.